Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Todo listo, mis amigos, para la undécima competencia de la tarde. Es la carrera central, la Miss Gracia Stay, por 75 mil dólares. Entrando a Treasure 4 Gold. Solamente Wicked Michi fuera del aparato. Ya lo hizo. Atención, segundos apenas. Arrancan las competidoras. La partida es perfecta en la Miss Gracia Stay 2018. Salta rápidamente la favorita. Treasure 4 Gold a tomar la punta. Paco López inmediatamente baja a líneas interiores y se va al primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. Cry Oncler se acomoda en el segundo junto a Shanghai Starry, que tiene problemas. Allí Edgar Sayas en el cuarto se viene quedando Midnight Story. Luego trata de meterse en la pelea por la parte exterior Whitehall Girl. Luego se viene quedando Florida Fuego junto a la número 2. La llegó a American Frolic, que está en el último lugar. El 10, Treasure 4 Gold está en punta. Tres cuartos de cuerpo sobre Cry Oncler, que trata de buscarla. Se la acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero por fuera trata de pasar al número 7 Whitehall Girl. En el cuarto Midnight Story. En el quinto se quedó Shanghai Starlet. Luego trata de meterse en la número 11, Whisky Miship. Penúltima Florida Fuego. Última para American Frolic. 26 exactos. Parcial cómodo de carrera. Por fuera Treasure 4 Gold. Por dentro Treasure 4 Gold. Por fuera ataca Cry Oncler, que desplaza por pescuezo. Y se va al primer lugar. En el tercero Shanghai Starlet. Dependiendo con Whitehall Girl en el quinto Midnight Story. Desde el sexto trata de meterse a Florida Fuego junto a Whisky Miship. Y American Frolic está en la última colocación. Por fuera Cry Oncler sigue en punta. Treasure 4 Gold la va a buscar de nuevo. Está en cabeza a cabeza. Midnight Story viene para el tercero. Shanghai Starlet cuarto desde el fondo. Trata de mejorar por dentro. Florida Fuego hace lo propio a American Frolic. Este juego viene bien en 49-4. El parcial para la media milla. Treasure 4 Gold en punta. Ataca por la parte central. La llegó a Midnight Story. Hace lo propio. La número 2. American Frolic está bien duro. Treasure 4 Gold adelante. Midnight Story. American Frolic por fuera. Viene duro. Y bla, bla, bla. La va a pasar de viaje. Pasó a la punta. La número 4. Midnight Story. American Frolic contra la puntera. American Frolic con Miguel Vázquez. Inmensa. Y se lleva a la Miss Gracia Style. La número 2. Ganó American Frolic. Segundo Midnight Story. Tercero Florida Fuego. Cuarto Shanghai Starlet.